Pobres no deberían tener hijos, y no es por ser culera, no es por marginar a esas personas que tienen un nivel económico inferior, no es por ser grosera, es un pedo de conciencia. Y si una persona no tiene el nivel económico y el sustento económico de darle la mejor educación a su hijo, de darle un hogar cómodo y confortable y seguro, si no tiene el dinero para darle una comida, desayuno y cena saludable, si no puede darle agua potable a su hijo, si no tienes el tiempo para darle todas las atenciones a tu hijo por estar trabajando para sobrevivir, si todavía vives con tus papás, si no te sobra dinero constantemente, si no puedes disponer de dinero extra en caso de que tu hijo se enferme o que nazca con una discapacidad, si no puedes darle a tu hijo una mejor vida de la que tú tuviste desde el momento en que tu hijo nace, no tengas hijos. Deja de reproducirte si vas a crear humanos carentes. Y créeme que si todos siguiéramos este consejo y si los pobres se dejaran de reproducir, acabaríamos con la pobreza en todo el mundo. No traigas humanos que no puedes sustentar. Y si tu sueño es tener un hijo y es tu pasión y es lo que quieres hacer en esta vida, pues entonces trabaja por ello antes de tener a tu hijo. No primero lo tengas y luego, uy, a ver cómo le vamos a hacer. No, primero trabaja y cuando ya tengas todo lo que ya mencioné anteriormente, entonces ten a tu hijo. No traigas anillos al mundo que van a andar valiendo verga.